Y las experiencias no se han desarrollado igual en estos dos cursos, ¿vale? Hemos tenido una en el curso 19 de lente, cuando arrancó el programa, y otra en el presente curso académico. Y también hemos tenido, digamos, una spin-off, pero en cuanto a veces también un poquito ya no ha existido. Bueno, el primer año nosotros pretendíamos que los estudiantes universitarios que aspiran a ser docentes se pusieran en la piel del artista, porque eso es algo que hemos dicho que en todos estos encuentros ocurren, los artistas, los que hay, un poco, de que, bueno, el tutor está como una cosa ajena, ¿vale? Pensamos que si viven esta experiencia, podemos entendernos mejor a todos. Así que la estructura de trabajo, nosotros tenemos, la idea de los seminarios ha venido un poco nueva, con todo el proceso, en Bologna, debería de tener unos puntos concretos en el horario para hacer trabajos de carácter práctico, con un horario determinado en días concretos. Así que teníamos tres seminarios, es decir, durante casi un mes hemos trabajado el tema noche, ¿vale? Tres seminarios, dos de ellos, con dos horas de duración y uno de una hora de duración. Y luego, todo el proceso Bologna, que es la idea de que lo importante no solo es lo que se hace en clase, sino también fuera del aula, con lo cual ellos tienen que desarrollar un trabajo, un grupo, fuera, y traerlo luego el comentario de compartirlo en clase. Entonces, estos tres seminarios fueron divididos como seguido. Dos seminarios lasted por alrededor de dos horas, y uno de los seminarios fue una hora de duración. Hemos estado trabajando con MUSE por un mes, y la experiencia con Bologna fue que queríamos que los estudiantes no solo trabajar en clase, sino también desarrollar proyectos de equipo, para que puedan volver a la escuela y hablar sobre ello. Entonces, en el primer año, estamos en el 2019-20, era el premio a la pandemia, no había todavía mascarillas, no había distancias, ¿vale? Entonces, pudo venir profesorado de las escuelas de Badajoz, en concreto del Colegio Público Santa Gracia, ¿vale? que era infantil y primaria, y ellos vienen y forman a los estudiantes en qué es el MUSE, porque es una cosa que se desconoce. Y están en el salón de actos porque no es solo con un grupo, nosotros tenemos cuatro grupos de primaria, y al menos dos todos los años participan. Después de este seminario, trabajamos con ellos en el aula, ya en clase, el seminario siempre es reducir un grupo grande, nosotros tenemos 80 estudiantes en un grupo, para las clases teóricas. Para los seminarios, los dividimos a la mitad, 40, todavía son muchos, pero bueno, al menos es algo. Después de este seminario, los llevamos a las clases. Recuerden que, un grupo consistía de alrededor de 80 personas, y luego revisamos esos grupos, y tenemos 40 personas en cada seminario. Nosotros le ponemos un campus virtual, entonces, en ese campus virtual, tienen material sobre el MUSE, os lo voy a enseñar físicamente, en vez de así. Bueno, esta es la asignatura, nosotros son todas las asignaturas que enseño, y entonces, aquí en el campus, tenemos las partes teóricas, de las artes 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 teóricas. Las diferentes materias, mi parte es la parte de educación familiar, de aprender a valorar cómo son los contextos, para poder ser un buen tutor, y saber cómo manejarte con las familias. Te te quedas, que son de todo tipo. Y junto a las teorías, tenemos los seminarios. Tienen una parte de información, luego suben la tarea, esa actividad que decimos. Aquí, por ejemplo, podemos ver. Tienen subida una presentación de un colegio MUSE, que es el Santa Inglaterra, que les explica lo que han hecho. Esta es la misma presentación que han usado los profesores que han venido. Y queda a su disposición. Bueno, es un PowerPoint en el que se ve lo que han hecho esa escuela. Entonces, tenemos... Entonces tenemos una presentación de PowerPoint, que es la presentación de las noticias de la mesa. Tenemos una presentación de PowerPoint, y se queda ahí para que todos mayores con él puedan usarla. Les explicamos también lo que es el Museo, con la presentación. Y tienen la oportunidad de usar material oficial de la página de la cine, que además les sirve de enlace para ya entrar y explorar muchos más contenidos. Nosotros le ponemos ejemplos, pero desde el año 2020, ¿no? Y después, también les ponemos ejemplos del curso anterior, de qué es lo que se ha hecho. Son siempre enlace que lo remiten a la página, para que la conozcan, para que sepan lo de ellos. Y finalmente, les pedimos que ellos se pongan en la piel de un artista y diseñen una actividad para la cual les damos una pequeña plantilla. Entonces, ellos tienen que pensar en una actividad artística, también es para explorar quien viene en el explorante. Para ver cuánto de lejos estamos uno de otro o de cerca. ¿De acuerdo? Por lo cual, lo que les pedimos es, bueno, porque piensen, una actividad que le piensen como objetivos, como sabéis que es importante, no solo hacer cosas, sino para qué las hacemos. Que piensen en la duración, aproximadamente de una hora, como si fuera la realidad. Que piensen en el contexto, porque es la parte de la asignatura que tiene enlace, ¿no?, con esto que hacemos. Educación familiar, es el contexto social. Entonces, tienen que pensar, porque pensemos, que el universitario, que la persona que llega a la universidad, raramente proviene del mismo contexto de los niños que reciben música. Entonces, tenemos que establecer los objetivos, no solo para crear la actividad. Y, por lo tanto, queremos estimar la duración de la actividad alrededor de una hora, que es la experiencia real. De manera que, bueno, tienen que elegir las disciplinas, les explicamos todas las disciplinas que hay, y ellos tienen que elegir una. Normalmente, ¿no? Normalmente, ¿qué eligen? Música, plástica. Y, como mucho, hay alguien que sea de, no sé, que tenga inquietudes de teatro, pero un poco más, porque realmente hay alguien que viene de animación sociocultural y entonces anima un poquito más con otro tipo de dinámica. En realidad, confunden más esto con lo que sería eso. No sé si habéis oído de esta escuela. Vamos a hacer una dinámica, en blanco, un juego. Ellos entienden esto como un juego. Más que como una actividad. They usually mistake it for when the children say, let's play a game, so children understand it as a game, not as an experience. Y luego, una cosa muy importante, cuando pensamos en la actividad, que eso también nos puede servir a nosotros, no solo a los que se están formando, ¿no? Para ser docente. Tenemos que pensar la actividad. Yo les digo, pensad que fuera un guión del cine. Cosa que tampoco saben hacer, claro. Porque tienen mucha dificultad en imaginar cómo se va a desarrollar una clase. Pensemos que son primer semestre de primero. Acaban de llegar. No tienen especialidad de nada. Y cuando creando el workshop, normalmente digo, try to do it, como si fuera un escritito. Pero para eso es difícil imaginarlo y imaginar cómo se va a desarrollar. De manera que tienen que pensar, ¿cómo van a dividir ellos la actividad? Porque solo piensan que es lo que van a hacer los niños. Pero no piensan que ellos son parte de ese momento. Y que si tú no prevés el tiempo que le vas a dedicar a explicar una cosa, te puedes perder toda la hora en explicar. Y bueno, vamos a ver un poco que ellos entregan cosas. Entonces, lo que lleva, todos los grupos no actúan. Porque luego van a venir a la universidad, a la escuela. Les traemos profesores y alumnos de esos coles y vienen a la universidad. A hacer la práctica con nuestros estudiantes. Y ahí, claro, se ve de todo. Ahora vamos a ver la ayuda de desarrollar. Pero nosotros, antes de esta actividad, en este momento, seleccionamos la mejor cita. O sea, tenemos 14 propuestas. En una hora las tenemos que hacer, creemos 4. Y seleccionamos las que creemos que tendrán más éxito. Y también tenemos muchas cosas de materiales. Y las escuelas también vienen a los universidades. Y los niños y los estudiantes con nuestros estudiantes. Y los estudiantes con nuestros estudiantes para trabajar juntos. Entonces, claro, llega el momento de la verdad. Llega el momento de la verdad. Llega el día en que a la tercera sesión ya viene el alumnado y ponen a prueba. Y el resto de la clase está haciendo evaluación por pares. Porque, claro, yo evalúo. Pero yo soy un docente. Echaremos que más experimentados que nuestros alumnos, ¿no? Pero ellos también se evalúan unos a otros. Y se les da una guía de evaluación. Está bien. Para que se firmen en determinados aspectos. ¿Vale? Para que piensen en qué cosas son importantes en una actividad experiencial de este tipo. Porque ya tienen todas las demás asignaturas para aprender a programar al estilo... Permitidme la broma. Al estilo pose. ¿Vale? Para eso ya hay otras asignaturas. Sí. Sí. Entonces, el día de la que se muestra, los esfuerzos son. Y es usualmente en la primera sesión. Los niños vienen y hacen los estudiantes mostrarles lo que tienen que hacer. Tenemos lo que se llama evaluación. Y también los estudiantes tienen que evaluar los otros. Estos estudiantes tienen que evaluar los otros. Y, por ejemplo, el programa. Como lo que el participante José nos va a hablar. Vamos a ver un vídeo. Tengo más, pero vamos a calcular. No sé si queréis, como les digo. Este es como el escaparato de una tienda. Hay una mesa colgada y si te gusta, entra y rebusca en el interior. No? Porque no te gusta. No hay para nada. No hay para nada. So, I'm going to show you now a video. I like to say that this is like going shopping. You will see something and then you enter and take your time to try to get more clothes. Esta experiencia funcionó bastante bien. También reflexionamos sobre los espacios. Es decir, la primera experiencia que os voy a mostrar es una experiencia, bueno, la primera y la única, es una experiencia en un salón de actos con escenario con lo cual quienes están actuando están arriba y una distancia entre los evaluadores y lo que está pasando. Vamos a ver y yo comento un par de cosas. Y hablando sobre los espacios, aquí en las escuelas tenemos una gran sala donde tenemos gente en la escena y las personas que están evalucionando, están fuera de las escuelas. Están dando unas instrucciones. Primero decían tierra, aire. Agua de agitar, tierra de al suelo, aire, levantar. Seguimos en las escuelas. Seguimos en las escuelas. Y seguimos en las escuelas. Como ya tenemos. ¡Incluye! Ponies! ¡Incluye! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! El 3 ¡Gracias! 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 El atleta más de arriba El 1 ¡Gracias! El 3 El 3 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Claro, para ellos es importante! ¿Se cree que los niños son robots y que vamos a obedecer a la voz de Jack? ¡No! Y luego decían, es que no nos hemos dado cuenta del tiempo que se va porque, claro, ellas tenían una hora y la actividad eran unos ocho minutos el resto era, ¡venga niño, venga! No saldrían a hacerse con los grupos Perdona, ¿esto es seminario? ¿Esto es una asignada? No, 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 no no, 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 no So, they were usually quite so far because they didn't realize how time flies Estos seminarios forman parte de una asignatura o es la asignatura en sí misma dentro de la carrera? No, a ver, forman parte de una asignatura. La asignatura se llama Acción Tutorial, es decir, para aprender a ser tutores y contexto social, educación familiar. Entonces, bueno, aprovechamos que es la asignatura que nos permite más conectarlo. Mi pregunta es si este seminario es el sujeto, o si es un parte del sujeto. Es, en realidad, un parte del sujeto, porque se recuerda que su nombre era Acción Tutorial, que nos ha enseñado a ser tutores. Y, bueno, era como la segunda, o sea, la pregunta real, digamos, era, es un poco la intención de esto, es como respetarles y interesan los futuros maestros por esta manera de trabajar, para que no les venga de nuevo. De hecho, tiene dos objetivos. Uno es eso, que conozcan la realidad, estas realidades. Yo misma fui profesora en un colegio de este tipo, y no me lo esperaba, porque cuando vienes a ser docente, y te crees, te vas a tener todos los niños, bonitos, pegaditos, y cada vez me sentado. Entonces, para mí fue muy impasante, y me alegré mucho que fue mi primera experiencia ya como docente. Yo he sido muy atípica para eso. Sí, el objetivo de los seminarios es respetar el interés a los profesores sobre esta manera de trabajar. Entonces, mi pregunta es, ¿es la intención de hacer los profesores y ser curiosos de esta manera de trabajar con los niños? Sí, tenemos dos principales objetivos. El primer es para ellos, para que se realicen lo que reales es lo que reales es. Yo quiero decir que mi primera experiencia de experiencia fue en esta escuela, y tengo que decir que mi primera aplicación es lo que realiza, Después de participar en este tipo de formación, ¿estos estudiantes también realizan clases de límite? Esa era la segunda parte. ¿Están conectadas a las preguntas? Porque en realidad el segundo objetivo es que este alumnado, este colegio, normalmente les cuesta mucho conseguir alumnado en práctica, con lo bien que les viene tener estudiantes manos dejas, por así decirlo. Entonces el objetivo es a través de esta experiencia en el primer año, al segundo año quiere decir de práctica, un primer periodo de práctica. Entonces hemos conseguido que en concreto este colegio que no tenía alumnos de práctica, porque el barrio es de los que salen los periódicos, cuando no ha habido un tiroteo, el ácido rojo, en total. Nosotros no nos asustamos, pero la gente sí. Pues que pidan un colegio para hacer práctica. Con lo cual hemos conseguido, gracias a esta experiencia, tres años de alumnado, haciendo prácticas en los colegios. Y además, el que va, ya no se va. Se queda de voluntario. Se queda seis meses, pero luego continúa yendo. Y luego vuelve a pedir las prácticas en cuarto. Con lo cual estamos creando una sinergia, gracias a haber experimentado y haber visto a nosotros. Gracias. 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 Gracias, profesora. Yo estoy muy interesada. ¿Usted me acompaña a la puerta del colegio? Estudiante universitaria de primer año, por la fama que tiene el centro. Pero luego se dan cuenta que los niños son encantadores. Muy bien. Sí. Señoras, profesora Teongo. Así que, recién la película te sentiste. Quiero transmitir otra Commercialaría. Especialmente, y así, estás bien! Y vos decíais, bendicame darnos de que os acompañaron. Puedo esperar a la belongings mí ríendo por lo que hispanol. Porque cuál es la situación INImperforme que se iba. Especialmente. Pero después. Al día, después les acordé cuenta que los niños son increíbles y heridas. Sía, tweetable. Porque después yo me ofure mi pensamiento y heridas que están existence. ¿Tenías alguna pregunta? Sí, tenía una pregunta, pero ya me la contestaste, porque yo, ni duda, era que el alumnado de los colegios iba a la escuela universitaria del magisterio de mi trompera, porque no va los estudiantes de magisterio al colegio y ven la realidad del colegio, pero bueno, ya habéis dicho que al segundo año... Pero hay otra razón para que los niños vengan aquí. ¿Tú sabes lo que empodera a los niños de ese barrio? Salir de su barrio, ir a la universidad, a cualquier sitio, y ver que se les afecta allí, que no los están mirando de mala manera, que han ido en el autobús, como todo el mundo, y han salido de su barrio. Es que hay niños en estos entornos que no conocen el resto de la ciudad, porque además los colorines en concreto es un barrio, al alto lado del río, la ciudad está partida por un río, pero es que encima, en ese lado del río, en un alto, y además es un barrio que parece una prisión. O sea, los bloques están como cerrados. Entonces, estos también, o sea, no solo, digamos, tiene que ser un win-win. O sea, no solo los beneficiarios de beneficiarios, también los chavales. Y es que hay gente como ellos, allí, que hablan como ellos, porque son de la ciudad. Así que mi opinión, o lo que ha dicho, fue, por qué niños van a la universidad, pero no, por qué no los universitarios van a las escuelas y han dicho que esto sucedió. No, 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 no. Y en este otro espacio estábamos, y por eso he dicho antes, era antes de la pandemia, porque estábamos apretados, estábamos en una bulla, en la cual los estudiantes, los chicos del colegio, estaban en el centro. Los estudiantes universitarios, pegados a las paredes. Aquello fue un gallinero, si me permitís la expresión. Porque, claro, no había el orden cómo los espacios configuran. Eso que decimos de María Montessori, la estética del espacio, el espacio educa, pues eso ocurre, pero lo tienes que ver. O sea, te lo cuentan y tú dices, sí, vale, es lógico, pero hay que vivirlo. Y los estudiantes de este segundo decían, es que no podíamos, es que no cabíamos. Bueno, vive la audiencia como lo recuerde. Como ellos, después de este seminario, todos han evaluado. Entonces, los que han visto, evalúan, pero los que han hecho, también evalúan. ¿Quién mejoraría, cómo lo haría si tuviera una segunda oportunidad? Que no la tienen, ¿eh? No la vuelven. No, 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 no. No, no hubiera ningún orden, y no se organizó cómo lo trabajaría. writing, o me lembró de María Montessori, la ultima que dio en la noche. Mailando la estética del espacio, pero eso no es alteresto. Ellos nos contaron en el casito arriba en ese encuentro., no lo hice, ahí lo hice,eron, ahum bisno, try to think how do you solve it if you have a chance, although they don't have the chance in the world. Of course, the students to move to the school, they can't leave a school every week without three teachers, because they have other realities. We're going to go there with a problem with the schedule that has the university. We have one hour of seminary, before there are classes, after there are classes. If I have to move to a place that is almost 20 minutes, because they are the colleges of the radio, they are not in the area of the city, and the university, well, it depends a lot of times, but it is not easy. The campus is also retired. We have a professor of Teoría e Historia of the University of Lucia who did a study on why the educational spaces are outside of the city, as they are interested in it, and why some of the students are in the center of the university, right? They are in the center of the university. So I have great news, everybody. They have to tell me that I have an extra half an hour, so I don't have to laugh anymore. So students usually tell me, we want to go back every week to do these kind of seminars. And I would say, how do we wish? How do we wish? We could do it. But the reality is that every time they come to the university, they need to take free teachers with them. And they also meet them in the school. And if we have to go there, we need around one hour to get there, or sometimes 20 minutes. pero la realidad es que estas escuelas están en el extranjero de la ciudad. El campus también está apartado, y uno de los estudiantes de la universidad en Murcia preguntó por qué los espacios de educación siempre están fuera. ¿Maybe es porque no es worth it tenerlos en el año? ¿Te harías una pregunta? Bueno, ya está. Lo que no había entendido, lo he entendido ahora. Bueno, pues esto es más o menos lo que hacemos. Es para que hicimos el año que pudimos trabajar con la materia prima, con los estudiantes, con los alumnos de primaria, que es para lo que se forman. Pero, bueno, y estas son las documentaciones que empleamos en este seminario. Es decir, además de todo el material cine que habéis visto que está en el campus, hay lista de asistencia, se tienen que venir, tienen que firmar, porque los seminarios tienen una obligación de asistencia, o como una práctica laboratoria, las fichas rellenas, digamos, las actividades que propone, las procesamos también para el proyecto. Y era lo que os decía aquí, la escala de observación con la que evalúan los compañeros que observan cómo alguno de ellos se desempeñan. Entonces, hay cuestiones sobre, hay dimensiones, se les explica un poco el indicador en qué consiste, tienen que evaluar del 1 al 5 y pueden poner comentarios. Y luego, bueno, pues se comparten esas experiencias. Desplicar, por ejemplo, bueno, pues cómo se ha desarrollado el artista, el estudiante universitario, ¿no? Pero esto también les sirve para pensar ellos cómo se desarrollaría la clase en la realidad. Esta es la documentación que normalmente usamos en seminarios. Tenemos, por ejemplo, una tendencia, porque las tendencias en los seminarios son mandatorias. Ellos tienen que enviar formaciones sobre las actividades y tienen que verificar cómo el artista, a.k.a. el estudiante, se forman y cómo bien ellos funcionan. Porque además, estos ítems vienen de la teoría de cómo se evalúa una actividad, ¿vale? Nosotros estamos acostumbrados en evaluación a evaluar solo el desempeño final del alumno. Pero ese desempeño, primero, hay que poner la conexión con los objetivos esperados, con el desempeño del grupo y con las posibilidades reales de cada persona. Pero nosotros queremos que no solo evalúen al alumno, sino que también se evalúen ellos. Porque el alumno consigue un resultado en función de lo que le hemos permitido hacer, lo que le hemos propuesto. Entonces, le pedimos que evalúen el desempeño del docente, que además es una cosa que en el proyecto MUSE se pide a veces. Cuando el tutor está, luego se le pregunta, ¿cómo ha estado un artista? No vamos a decir solo bien o mal. O sea, tenemos que tener un criterio científico para decir ese bien o ese mal. Entonces, los criterios son, por ejemplo, implementación de la planificación. Es decir, si tú ves que está improvisando o no. Se puede ser bueno o malo. O sea, tú lo que tienes que valorar es de 0 a 5, de 1 a 5, ¿qué te parece cómo ha implementado? Tú puedes poner un 5 y en observación es decir, se veía que improvisó, que dio cabida, cosas nuevas, perfecto. O se veía que llegó su planificación perfecta. O vaya rollo, ha llegado la planificación, que estaba todo el rato niña, niña, o sea, y no hemos disfrutado. O sea, planificar puede ser bueno o malo. Es que depende cómo lo hagas, ¿no? Depende de las estrategias. ¿Qué habilidades comunicativas ha tenido? Si ha habido conflictos, ¿cómo se han resuelto? Porque, claro, surgen cosas. Los niños se pelean entre ellos de pronto. Hay muchos que hacen mucle y ni los miran. Y hay otros que se meten... A ver, me paro ahí. ¿Qué? When doing this workshop, students have to... Well, they have to rape their university students for also themselves, and the goal is for everybody to rape each other. So, in Musee, we tend to ask teachers, how did the artist do? Was it good? Was it bad? But that's quite simple. por ejemplo, no queremos que se sienta en la superficie, queremos también aplicar criterias como, por ejemplo, cómo se hicieron con su plan, si se hicieron en la intervención y pueden ver que se hicieron en la intervención y luego pueden escribir un comentario como, por ejemplo, si fue tan claro que ella se hizo en la intervención y se hizo en la intervención o pueden decir que el plan fue increíble y se estuvo en la intervención o pueden decir que era muy divertido porque solo hicieron lo que había planteado pero no lo hicieron en la intervención y también, comunicación tiene que ser reducido cómo se sienta en la intervención, si se sienta en la intervención por ejemplo, cuestiones relacionadas con el clima de aula relacionado con la actitud de los chavales, de los niños y con la del profesorado los niños solo pueden estar pasando muy bien y el profesor está ansioso, o al revés, ¿no? entonces, además, son cosas que están conectadas o sea, en la sala, la empatía que muestran los escolares tiene que ver con la empatía que desarrolla el profesor o no, pero bueno, le ponemos a ver eso o la participación se relaciona, si los chicos y las chicas participan 10 en función de qué guía ha dado el artista docente, por así decirlo o por ejemplo, si ha habido cohesión entre el alumnado en relación a la implicación del docente en la actividad y por último, si el alumnado está satisfecho o no, lo ponemos en relación con la capacidad del docente para individualizar la actividad Juan Juan Juan, we talk about the environment that is created in classrooms, and it's usually related to the attitude of both students, and teachers, sometimes students can be having a while, and the teachers might be suffering, or tense, and vice versa, and all this is related to the environment el concepto de la empatía. La empatía de estudiantes es relativa a la empatía que el profesor les daño. Y cuando hablamos de los niveles de participación, es también relativa a cómo el profesor participó, cómo el profesor participó, cómo el profesor participó, cómo el profesor participó. Y, por último, tendremos que acceder la satisfacción de los estudiantes, que también se relaciona con la capacidad que el profesor tiene en la plataforma. Una pregunta. Sí. Nosotros hemos tenido en el cole este año una experiencia parecida, no con MUSE, sino hacer una observación directa entre nosotros, entre los profesores. Sí que es verdad que muchas veces tenemos gente dentro de la clase, otros profesores dentro de la clase, pero que nunca se llega a tener una evaluación. Un FIPA. Un FIPA. en la experiencia de poder observar a otro igual. Para hacer esto con los artistas, por ejemplo, creo que es muy difícil hacer un FIPA a una persona que yo considero que es profesional de otra cosa que no es lo mío. Entonces, hacer este feedback… Ahora que contesto. Claro. ¡Cállense! ¡Cállense! So, in my school this previous year we had a similar experience, although it was not related to Munsell, that we were trying to observe and rate on our teachers. We have all our teachers coming to the classroom, but we have never done this feedback. Of course, we have to ask permission because not everybody wants to be observed and judged in the sense that, well, we don't judge them, it's just that we learn from observing others. And I find it quite difficult to do this with a visiting artist because I consider his or she is professional in a completely different field than mine. Entonces, la respuesta viene por varias vías. Primero, cierto, no somos ratas de laboratorio. Con lo cual, alguien observando así desde arriba no es el sentido de esta evaluación por pares. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que todos somos profesionales de lo nuestro. Correcto. Entonces, estamos hablando de igualdad. Yo no me creo más ni menos que nadie por ser profesora universitaria. Yo vengo aquí y hago lo que me digan. Porque yo reconozco que cuando Ramiro da su taller o Jesús da su taller o tal, Jesús y yo somos colegas universitarios. Pero, en este momento, cada uno tiene su rol y su autoridad y lo aceptamos. Es también como un teatro, ¿no?, en ese sentido. Segundo, es que yo no voy a evaluar algo que desconozco. Porque, entonces, se convierte en lo que ayer comentó Sandy. Entonces, una evaluación de satisfacción, ¿vale? Es aceptable, pero eso no es una evaluación sistemática de observación participante que te va a ayudar a mejorar. Eso es bueno. Es importante. Sabes que a la gente les gusta lo que haces porque sentirse bien es bueno y es innecesario. Pero aquí estamos hablando de evaluación para la mejora. Aquí estamos hablando de decir, a ver, yo vengo aquí con todo mi humildad, por ejemplo, a contar esta experiencia, que no es ni la mejor del mundo. Quiero decir que no me creo yo que venga aquí fantástica, ¿no? Pero si es verdad que yo digo, mira, yo hago esto y os estoy poniendo las cartas sobre la mesa. Entonces, para evaluar, primero hay que pactar qué es lo que se lo evalúas. Es que esa es la carta básica. El hablar, lo que decía Nadia ayer, hay que hablar y programar conjuntamente. Porque el artista viene con unas intenciones. Y os mira a los artistas. El artista viene con su idea. Y muchas veces, es verdad que hay choque si nosotros lo detectamos en evaluación, ¿vale? Así que mi respuesta, primero, es verdad. No somos leptomapses, que no somos debajo de estudios desde arriba. Entonces, primero, debemos entender y aceptar que todos somos profesionales en nuestra área. Así que es cuando la igualdad se aplica. Todos somos iguales porque somos profesionales en nuestra área. Y yo no me siento superior a nadie. Así que cuando me respondo a ciertas preguntas, yo acepto que cada persona tiene su propio papel, su propio papel, su propio papel. Y, segundo, no puedo jurar lo que yo no entiendo. Sampilla ya reciben el tratamiento. Sampilla sabía de hacer una revisión satisfección. Pero esto no es el don de las evaluaciones que nos ayudan a mejorar. Y estoy aquí y decirles que esta mi experiencia y lo que he hecho. Y si quiero leer algo primero, Pero tengo que acceder a lo que quiero decir, porque a veces cuando los artistas vienen aquí vienen con sus propias ideas, y tenemos que poner todo en el mundo. Pusimos también unos objetivos, pusimos unos indicadores también de qué quería, pues a mí me interesa que me observes si los niños llegan a entender mi explicación, o si, no sé, lo que sea, para uno, o sus cosas, incluso hubo gente que se agravó en este proceso, pero venía ahí, si se tiene que pactar, se debería de pactar, ¿no? Sí, sí, pero sobre todo, teniendo siempre presentes dos cosas básicas. Primero, estamos evaluando acciones, no lo que eres. Yo solo aprendí de Ramiro, que está aquí, que le oí una vez, antes de la primera vez que vine, la idea de, tú no le dices a una persona, eres tal cosa, sino, haces tal cosa, porque las cosas que haces, las puedes no hacer. Y tú lo haces siempre positivo, ¿no? Claro, no, no, oye, que si lo haces tomable, es que necesito, caramba, que ya somos adultos, tenemos capacidad para superar un... Pero hay que hacerlo con asertividad. Era una de las cosas que yo traía para desarrollar. A ver, se trata de decir, bueno, primero, todos tenemos que estar de acuerdo, porque yo he ido a colegio y yo he visto que a Vicenic, la Ufo no está de acuerdo entero. Entonces, claro, tú le dices a una persona, te voy a meter a otro lado, para que vea lo que hace, encima de que está adilusto, que no ha querido y se lo han impuesto un poco, y eso explota. Eso no funciona, me dicen. Tampoco podemos esperar a ser los Illuminatis, que estamos muy contentos y que somos una secta, que no, no, no. Esto tiene un fundamento, que es lo que yo digo muchas veces. Es que esto tiene un fundamento científico, que no estamos... Ayer se decía, que era otra de las cosas, os vais a dejar todas las dudas y que la implica y luego hablamos. Esto se dice, bueno, yo hago la experiencia y a ver qué coge el niño. No, tú haces una cosa y tú tienes un objetivo, y eso es lo que los maestros estamos más acostumbrados. Yo tengo que conseguir en un mes que un niño desarrolle una actitud hacia la higiene. Pues lo tengo que conseguir. No vale, si no, yo creo la situación, vive la experiencia, pero sigue sin la base. Pues entonces no he hecho nada. Entonces, claro, a lo mejor el objetivo es que hay que ser más corto, más chico, lo que sea. Pero sobre todo la evaluación en relación a los objetivos. Es que eso es básico. Y segundo, pasando, y cómo, y en qué momentos, y todo el mundo a lo mejor no es igual, pero sí los ítems. ¿Vale? Claro, aquí funciona porque las... A ver, estos son estudiantes universitarios y lo tienen que hacer sí o sí porque lo digo yo. Hay que ir una parte de control más básico, ¿no? Lo que nosotros hacemos en la primera sesión es que tendremos a hacer goals. Lo que queremos observar y lo que queremos otros observar en nuestra performance. Tenemos ciertos indicadores, como, por ejemplo, y lo que queremos saber si los niños entienden lo que estoy explicando. Y algunas personas incluso decidieron recordar themselves. Así que esa es tu idea, ¿no? Tenemos que acordar antes de lo que vamos a hacer. Sí, tenemos que evaluar las acciones. Y eso es algo que aprendí de Damiro, que está aquí hoy. Damiro, que está aquí hoy en día, y lo que vemos en las escuelas es que no todo el mundo es feliz de tener otra persona a verlos. Entonces, esta situación es imposible para ellos, incluso si no quieren. Y nuestra intención es no ser de Damiro. Aquí, no somos un culto. Esto tiene una base de la base de la que funciona. Y, por ejemplo, si tienes un objetivo, tienes que lograrlo. Si tu objetivo es conseguir todos los niños que cuidan de su vida en un mes, entonces, en el mes de ese mes, puedes decir, ¿qué? Pero no están haciendo los niños, pero no están los siguiendo. O 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 no tienen los resultados. Lo que pasa con mis estudiantes de universidad es que ellos lo hacen porque no tienen una opción. Ellos hacen lo que se han dicho. Porque no tienen una opción. Ellos hacen lo que se han dicho. Yo quería comentar una cosa al final, pero a raíz de la pregunta de Ana Cris, hablamos de evaluación, hablamos de que tenemos ciertos objetivos, que hay unos ítems, unos indicadores, etcétera, etcétera. Es decir, son todos términos que vosotros controláis de lujo porque sois didácticos. Yo, te puedo explicar, ya sé que viene perfectamente, pero no tengo ni puñetera idea de didáctica porque no soy docente. Entonces muchas veces yo me veo perdido, muy perdido. Porque voy, eres un artista. Vean, que viene el artista. Que ahora me iba a la fiesta y el artista no sabe si está haciendo actividades extraescolares o una fiesta de FIME curso o que estoy así para ir. Y yo intento empaparme la metodología MUSE, que todavía nadie me ha aplicado. Intento empaparme, yo me informo, me meto la página de FIME, saco lo que pueda. Cuando voy a sesiones, las tres veces que he venido, intento ver cómo lo hace la gente que está aquí para ver de qué forma, por lo tanto hay una cosa, pero no me da suficiente. Entonces muchas veces me veo perdido y que estoy metido en un mundo del que no sé, en el que no me sé mover bien porque, insisto, yo te analizo cualquier canción y las técnicas me utilizan igual, perfectamente. Pero ahora, el ítem de la didáctica, y no sé si el resto de artistas le pasa a lo parecido, pero a mí yo me quiero. Me alegra mucho tu pregunta, ahora la verdad es que ella, porque me va a servir para dar una cosa, otro mensaje, que yo tenía pensado y conectar con la cimentaria positiva, la última. Porque si no, nos vamos a ir de tiempo. Yo quiero comentar sobre cómo me he siente cuando participa en estos estudios. Que tenemos que evaluar, que tenemos que tener ciertos objetivos y que tenemos ciertos indicios para tener un poco, para decir si eso funciona o no. que no sé cómo hacerlo, pero no sé cómo hacer esto. Pero no, porque no soy un profesional en enseñanza. Yo prácticamente sé cómo analizar, por ejemplo, en Hendrix. Yo sé cómo hacer música, pero no soy un profesor. Yo intento hacer investigación por mi propia propia. Yo intento ir a la página web y encontrar más información. Y intento adaptar la tecnología. Y cada vez que me encuentro en este evento, I try to embrace other people's ideas and experiences. But I usually feel lost, to be honest. I feel like I am in a place where I hear about something that is not mine. Something that I don't control. I know a lot about music, about songs, but I get lost. And I am happy you did this question because... Well, now I am going to answer you with my words. A ver, es que ese es el gran problema. O sea, no se trata de que tu artista llega y el profe, por su lado, va haciendo lo suyo y quiere un cuerpo extraño en una botella. No, no es eso. Por eso es que hay que trabajar juntos. Porque cuando tú... Porque se le dice a los artistas que programéis y no a los profes, que lo harían súper bien. Porque de lo que se trata es de echar horas hablando, conectando... ¿Cuándo? Ya, ya. Mira, te voy a comentar ahora. No hay tiempo para esto. No, te voy a comentar ahora. 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 No, no tenemos tiempo en el horario para esto. No, vale, a ver. Un momento. Espera, espera, espera. Yo te lo digo y ahora te muestro cómo hemos hecho nuestra experiencia el Espino. ¿Vale? Eh... Ah, no. No me contaba la de este año. Bueno, muy rápido, muy rápido. La de este año es parecida. Voy a pasar al Espino porque si no... Porque este año es parecida, solo que como no han venido los niños, lo que ha hecho es ir un artista a la universidad. ¿Vale? Ha sido una experiencia adaptada porque aquí sí hemos tenido algo. ¿De acuerdo? Entonces, esta no la voy a explicar. La voy a mostrar. Doért hacer... Okay, This is the problem itself. The artist and teachers are not working together, they feel like they are in separate worlds On theulator to deliver things separately But we want them to work together And we want especially artists to spend hours connecting She was at... ella preguntó, ¿cuándo vamos a hacer esto? porque no tenemos tiempo, tenemos un escalón muy corto bueno, voy a contarles ahora sobre mi experiencia este año, debido a la situación de COVID los niños no vinieron en vez de los artistas vinieron a la Universidad de México hicimos lo mismo, las clases preparatorias y lo que vinieron fue que ellos fueron los que hicieron bajo la dirección mirad, aquí estamos como estamos ahora mismo esta soy yo con los medios técnicos preparando los vetados para poder grabar estas son las otras dos compañeras de los otros grupos del área de didáctica y este es el artista Pedro Cruz intentando desarrollar la actividad y pasó una cosa muy curiosa que ocurre en todos los coles digo, ¿cómo reproducimos las actitudes? mientras estuvieron, digamos, haciendo sus estudiantes las actividades las dos maestras se sintieron implicadas cuando se sentaron aquí no saben porque estaban viniendo por el lado pero es que ocurrió que cuando se puso a aplicar porque aquí está bueno, están viniendo pero cuando se puso a aplicarle a los estudiantes lo que habían vivido en que consistía esto porque siempre que hace una reflexión las dos compañeras se pusieron a la estrella no, no, ha pasado alguna vez digo, digo, es que no lo habíamos preparado pero no se añoró no me pasa ok, so en preparar estos workshops obviamente tenemos que preparar los antes y como ven en el cuadro yo estoy en charge de la técnica y tengo dos otros colegas y el artista estaba preparado y tratando de desarrollar el curso y la primera cosa que sucedió es que lo hicimos el curso y tratando de assessar la actitud mientras los estudiantes estaban o participando en el curso los estudiantes se sintieron involucrados en eso y cuando hicimos la última reflexión los estudiantes empezaron a hablar sobre esto y esto fue completamente inexpresible el spin-off llegamos para que veáis el spin-off no ha salido de la narra ¿vale? realmente no es capacitarte pero es la misma metodología yo llevo otros proyectos otras ideas y yo trabajo también con personas adultas con discapacidad estamos intentando trabajar porque no es sólo desarrollarlas y empoderarlas es darles también oportunidades para el empleo ¿vale? este proyecto empezó hace tres años con fundación 11 ahora no tenemos financiación nos estamos reinventando estamos buscando desde debajo de la piedra de la piedra entonces hemos hecho otro tipo de programa con otra estructura implicando a gerentes de centros de empleo manager por no decirlo a preparadores laborales y a personas con discapacidad intelectual formándolas en paralelo pero en conjunto en el mismo curso claro ¿cómo sale este curso? este curso no lo hemos inventado ¿quién es? bueno pues no lo hemos inventado una gente experta en negocios en business porque yo no sé de negocios tú sabes de arte yo no pero yo sé que hay alguien que sabe de negocios y de empleo y de tal lo de gente de la asociación en este caso Plena Inclusión a quien muy se firme o sea que saben de de cómo cómo en este caso se trata con las personas con discapacidad y recuerdo yo que soy la que sabe enseñar yo soy la experta en enseñar una red de profesionales nos tenemos que centrar es una red es una red trabajamos gracias yo digo una cosa el COVID perdón sorry no 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 porque si si eh es no no así esta y lo que hemos estado haciendo es tratar de obtener otros agentes involucrados, como por ejemplo, los profesionales de la escuela de management. Y no hemos creado nada de esto en el blanco. ¿Qué hacemos? Lo que hacemos es tratar de obtener la ayuda de personas que son expertos, como por ejemplo, los expertos de negocio. No soy un experto en la arte, soy un experto en la enseñanza, pero sé que hay alguien que puede ayudar con eso. Y entonces, bueno, ya para el último, y porque ya me he pasado, me he pasado los 5 minutos. La idea que ha sido, bueno, aprovechar de lo humano lo bueno. Como nos hemos podido, de pronto todos nos hemos hecho expertos en trabajar a distancia, de manera asíncrona, porque es verdad que el día que tú tienes para dedicarle un rato a un seno, es el que tiene él. Bueno, con un drive, comparte la información, vamos trabajando. Bueno, yo he tenido que bajarle para este curso porque la gente de empresa no escribe en Word. Hace el curso, programa en una S. Y a mí eso me ponía loca. Yo no me enteraba al principio. Yo decía, ¿pero qué estáis haciendo? ¿Dónde están los contenidos? ¿Dónde están los objetivos? Pero bueno, te adaptas. O sea, no es como yo lo hubiera hecho, pero hemos confiado. Es que hay que confiar. Es que hay cosas que se dicen, las sabemos, pero no las hacemos. ¿Cómo? Pues vamos a hacerla. En este caso, bueno, aquí está un poco en inglés, para que la veáis. No voy a explicar la experiencia porque se nos va de esto, pero podemos hablar de ella si queréis, con los pasillos. En este caso, fue el curso, las personas con discapacidad estaban en una sala azul, en otra teníamos a los gerentes, en otra teníamos a los preparadores laborales. Y luego lo juntamos en un mitin final, en el cual hicimos una estriba conjunta, todos los 30 participantes. Pero es que esto no es solo bastante, es que esto empoderó, de manera que hicimos una mesa redonda en marzo de este año, por la segunda semana universitaria de economía social, llegamos a una persona del business, llevamos a un preparador laboral, y a una persona PCDI, que se puso allí, delante de la cámara el solito ya, sin el acompañamiento, a hablar de la experiencia que había tenido en el escucho. El empoderamiento que cogen, de verse, entre personas como las demás, en ordinarios, ellos yo soy distinto, pero aquí estoy yo, eso es tremendo. No lo hemos conseguido fácilmente, lo hemos llevado un año con una reunión de una hora semanal. El primer año al menos lo conseguís todos, pero si conseguimos crear la red y trabajamos un año, dos años, tres años, estos hombres ya están a medio plazo, y a largo plazo. De hoy con la mañana no. Entonces hay que tener paciencia y sale. Y esto era un poco... Bueno, luego, esta era mi intención, pero como no... Como no, no va a tiempo, yo diría, esta es la formación que sí que he recibido, que yo te contaba un poquito de Brunner, de... Hay muchos conceptos metodológicos de fondo. Pedir un seminario, o lo hago, a que tal. Yo, de verdad, yo he hecho en falta formación específica sobre el método de la universidad para los artistas. Yo, de verdad, yo he hecho en falta. Yo, de verdad. Yo, de verdad. Yo, de verdad. Yo, de verdad. Muchas gracias por estar aquí. Aplausos. 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 Aplausos.